Casi toda la población tiene o ha tenido alguna vez una fantasía íntima. No necesariamente tiene que ser con tu pareja. Las fantasías íntimas se reproducen en la mente de las personas cuando disfrutan de su cuerpo en soledad, o cuando lo hacen juntos, o incluso mientras sueñan despiertos o dormidos. Pero aquí es donde reside la confusión. Hay gente que piensa que nunca ha fantaseado, pero eso sí, seguro que si te paras a pensar lo habrás hecho. Y eso está muy bien. Las mujeres tienden a ser más cautelosas a la hora de aceptar que son mentalmente íntimas y creativas. Antes de empezar, suscríbete a este canal para más vídeos. Las tres fantasías íntimas con las que sueñas todas las mujeres en la cama. Número 1. Que los demás las miren durante el acto. Hay muchas mujeres a las que les gustaría hacerlo en zonas públicas donde les sea fácil verlas. Su libido se dispara con solo pensar en la situación. Por lo general, les gusta mirarse mientras tienen intimidad en los espejos. Número 2. Ser una chica, maleí traviesa. Cansada de ser la mujer buena las 24 horas del día. Llena de responsabilidades y siempre como una super heroína, llegando a todo. En su momento más íntimo es cuando le apetece ser la chica, mala y no cumplir las normas establecidas en ese momento. Número 3. Ser dominada. Y en algunos casos la variable es dominar y convertirse en una auténtica dominatriz. Esto tiene relación con el poder que cada uno tiene en su vida. Cuántas más responsabilidades haya en su vida, más órdenes esperan recibir, incluso en la cama. Por el contrario, en el caso de ser la dominatriz estaría relacionado con querer tener más poder en la vida real. Gracias por mirar, deja un comentario y un like. Comparte, nos vemos.